Yo bendigo este pueblo Yo bendigo este pueblo Yo declaro Oh my God Oh my God Oh mi Dios Algo grande Algo grande Algo maravilloso viene En el nombre En el nombre En el nombre En el nombre del Señor Gloria a Dios Santo yo oro Mis queridos Que redescubramos El propósito Del Evangelio El propósito De la iglesia El propósito De ser cristiano Y que también Los que estamos En los púlpitos Redescubramos El propósito De nuestro llamado Que es ser una bendición Ser una ataraya Ser un heraldo Para otros Tengo un mensaje Hoy que se llama Una puerta grande Y muchos adversarios Yo quiero decirle A Panamá Y al mundo entero Que me están viendo Hay iglesias Maranata En el mundo entero Que hoy Lo que hacen es Que me ponen En la pantalla Y el pastor No tuvo hoy que orar Para que yo fuera Quien orara Porque yo soy Quien estoy predicando En algunas iglesias Maranata En Nicaragua En Colombia En Venezuela Así que No solamente Yo les estoy predicando A ustedes Hay pastores Que hoy Hoy se van de vacaciones Que se quedan allí Porque tienen que recoger Los diezmos Claro Pero tampoco Después No me lo mandan a mí Aunque yo fui quien prediqué Pero yo dejo Que se los queden Vamos a Apocalipsis 3, 6, 9 Yo declaro En esta noche Y Dios me lo dijo Hoy una vez más Dios ha abierto Una puerta grande Y eficaz Y muchos son Los adversarios Solamente Que se nos olvida Que una puerta Grande y eficaz Siempre provoca Adversidad Es lo que la Biblia dice Es lo que Pablo dijo Se me ha abierto Una puerta grande Y eficaz Y muchos son Los adversarios Pero hay una puerta grande Y hoy vimos Que se nos ha abierto Una puerta grande Gloria a Dios Cuando yo vi Estos muchachos Del Evangelio Cambia En los cuatro En los cuatro Dramas que hicieron My God Yo por poco me convierto Por poco yo paso A hacer la confesión de fe Y yo dije Siete meses atrás Yo no conocía A nadie de ellos A nadie de ellos Es más Yo no he organizado El Evangelio Cambia Yo no he organizado Las casas de luz Ya hay 40 Yo no he organizado El ministerio carcelario Dios Dios Se ha lucido Dios ha traído Las piezas Yo estaba mirando Mis doce peticiones Para esta iglesia Y solamente Y solamente me queda Dos que no se han cumplido Las cuales hice Antes que empezar Esta iglesia Y usted cree Que yo no voy Que yo voy a dudar Que esto no es de Dios Nadie puede hacer Esta cosa Si no fuera Dios con él Aleluya Es aquí yo Y los hijos Que Dios me dio Y voy a decirlo Con orgullo Somos por señales Y presagios En Panamá Feliz Si sé que llegué Llegué pero cansado Llegué extenuado Y yo dije Ay Señor Yo no puedo predicar hoy Pero tengo que predicar Me tiré dos horas A dormir Y dije Señor No tengo mensaje Me desperté Me di un buen baño Con agua fría Y me siento ahora Como uno de quince Gloria a Dios Aleluya Como hice Indira Y me siento desatado Apocalipsis 3 Del 6 al 9 El que tiene oído Oiga lo que el Espíritu Dice a las iglesias No es no un rosario Es el Espíritu Hablándole a las iglesias Escribe al ángel De la iglesia En Filadelfia Esto dice el Santo El verdadero El que tiene la llave De David El que abre Y ninguno cierra ¿Quién va a poder Cerrar lo que él abre? Y cierra Y ninguno abre Yo conozco tus sobras Y aquí he puesto Delante de ti Una puerta abierta Una puerta abierta La cual Nadie La cual Nadie Puede Cerrar Yo quiero que digamos eso En voz alta La cual Nadie Puede Cerrar Hoy Dios Hoy Dios Nos abrió Una puerta En la joyita La cual Nadie Puede Cerrar Tenemos un evangelio Cambia Que es una puerta Abierta La cual Nadie Puede Cerrar Tenemos Tenemos allá Casi 200 jóvenes Una puerta Abierta La cual Nadie Puede Cerrar Y la Basha Kamala Porque Aunque Tienes Poca Fuerza Ah Has guardado Mi palabra Y no Has negado Mi nombre Pero Mira Lo que se le dice A esta iglesia He aquí Yo entrego De la Sinagoga De Satanás A los Que se dicen Ser judíos Y no lo son Sino que Mienten Interprete eso Como usted Quiera He aquí Yo haré Que vengan Y se postren A tus pies Y reconozcan Que yo te he amado Yo sé Que no es muy fácil Ser de Maranata No es fácil Ser de Maranata Yo sé Lo que ustedes Le están diciendo Por ahí Pero ustedes Tienen Fortitud Espiritual Porque son Gente de fe Gente de propósito Gente que no se raja Ustedes son La generación De Hebreos 10 39 No somos De los que Retrocedemos Sino De los que Tenemos Fe Para Preservación Del alma Comentaba un abogado En una ciudad Aquí Este abogado Decía Es cristiano Y decía Yo no entiendo Estoy confundido Alguien ayúdeme Hubo un tiempo Que en un rosario Era el profeta De Dios Era el profeta De Dios Para esto Y profeta De Dios Para aquello Y profeta Y que pasó Con un rosario Que de repente Ahora es el diablo Y decía Él Yo no he visto Que no un rosario Ha cambiado Sigue siendo Ungido Sigue siendo Profético Sigue siendo La voluntad De Dios Yo no sé Que le voy a contestar Al abogado El abogado Que él estudie De que Dios No se ha abierto Una puerta Eso es innegable Es innegable Nadie podrá Cerrar Oh glory Hay puertas Espirituales Que tienen Que ser abiertas En tu lugar De ministerio O en tu lugar De efectividad Para que Puedas ver Y experimentar El crecimiento Y la bendición Que Dios Tiene Para ti Muchas veces En medio De las luchas Y las circunstancias Somos cegados Para no ver Las puertas De oportunidades Que ya el Señor Nos abrió Están abiertas Pero a veces No podemos Verlas Ahora El hecho De que hay Una puerta Abierta No es una garantía Que vas a recibir La bendición Sin dolor Y sin persecución Yo quiero Que me pongan Ahí Uno de mis Versos favoritos Los que están Ahí operando Los sistemas Estos de la pantalla Pongan Eclesiastes 4 4 Por favor Quiero Compartir algo Aquí con mis hijos Eclesiastes 4 4 Es uno De mis Versos favoritos De la Biblia De los muchos Eclesiastes 4 4 Mírenlo ¿Entiende? 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 La envidia Del hombre Contra su prójimo También esto es vanidad Y aflicción De espíritu Porque puede afligir A uno Si uno se deja Solamente que yo No me dejo Yo le garantizo a usted Si yo estuviera En una casucha Para 15 personas Todo el mundo Me tomaría pena Hasta orarían por mí Y me mandaran Un balboa Pero como a Dios Le plació Ponernos aquí Porque Es parte De Jehová Es esto Y es cosa maravillosa Usted está Usted está sorprendido Yo más Yo no puedo creerlo Yo me pellizco A ver si es cierto Se va a requerir Mucha fe Mis hijos Se va a requerir Mucha oración Y a un conflicto espiritual Para hacer correr A los enemigos Que se han estacionado Al frente De la puerta Que Dios te ha abierto A ti Cada vez que Dios Te abre una puerta El diablo Estaciona Sus alcahuetes Sea A mí como pastor Sea a ti como empresario Sea a ti En el área Que sea Donde Dios Tiene una puerta Para ti Satanás No quiere que tú entres Desde el punto De vista del cielo Está abierto Pero hay enemigos Estacionados Para impedir Tu avance Y tu progreso Ahora que tú vas a hacer En lo que determina Tu éxito El cielo Declara Hechas Las cosas Que no son En el tiempo Y el espacio Hay muchas cosas Que no son En el tiempo Y el espacio Hay cosas Que no se han manifestado Pero eso No indica Que no están hechas Y que no son tuyas Oh primera corintios Dos nueve Otro de mis versos Favoritos Gloria a Dios Antes bien Como está escrito Cosa que yo no vio Ni oído yo Ni ha subido Corazón de hombre Son las cosas Que Dios ha preparado Para los que le Aman Amas tú a Dios Son tuyas Y quizás tu ojo No la ha visto Tu oído No lo ha oído No ha subido Ni a tu corazón Y Dios la tenía Preparada Para los que Miren Dios lo tenía Preparado Antes que yo Viniera Porque el cielo Tiene la habilidad De declarar Las cosas Que no son En el tiempo Y el espacio Vemos En Romanos 4.17 Usando la Biblia De las Américas Dios le está hablando A Abraham Y Dios le está dando Una promesa Y la promesa Que Dios se la da Abraham Se la da En un pasado En un pretérito Perfecto Como está escrito Te he hecho Padre De muchas naciones Sin tener un hijo Ya Dios lo había llamado Hay algo Sobre el propósito De Dios Que hay que entender Hay algo Sobre el plan De Dios Dios no espera Que las cosas Pasen para declararla Dios la declara Antes que suceda Como está escrito Te he hecho Padre De muchas naciones O de mucha gente Dios lo hizo En el mundo espiritual Antes que se manifestara En el mundo material Tus bendiciones Están hechas Allá en el mundo espiritual Porque hay un mundo espiritual Que va por encima De los cinco sentidos Donde están Todas las bendiciones Por fe Entendemos Haber sido Constituido Universo Por la palabra De Dios De modo Que lo que se ve Lo que se ve Fue hecho De lo que no se veía Eso es fe Él creyó Delante de Dios Es decir En un Dios Que da vida A los muertos Ese fue Ese fue el Dios De Abraham Es el Dios mío Da vida A cosas muertas Y llama Las cosas Que no son Como si fuesen Como yo soy Hijo de Dios Yo también puedo Llamar las cosas Que no son Como si fuesen Yo vivía En Costa del Este Antes Y yo Ya yo sabía Donde iba a ser Aquí el El templo El santuario Y yo pasaba Noches enteras Tres y cuatro De la mañana Profetizando Señor Tú me vas a traer Gente No me traiga Gente problemática Tráeme gente Obediente Algunos de ustedes No son problemáticos Son semi problemáticos Solamente Pero yo Es a los más Que uno ama Al muchacho cabezón Es al más Que uno ama Pero no se ponga Cabezón Para que yo lo ame Y yo estaba Llamando Las cosas Que no son Como si fuesen Yo me dirigo Ahora porque yo En una de mis Peticiones Era por Por la finanza Y la petición Mía Señor Tan siquiera Tan siquiera Proveme Proveme Diez mil dólares Mensuales Y yo estaba Estirando Mi fe Señor Diez mil dólares Mensuales Y para mí Eran como Cien mil dólares Mensuales En Chicago Diez mil dólares Señor Ya eso pasó Hace tiempo Con una sola ofrenda Con una sola ofrenda Y con los baños Libres Oh glory David a los muertos Como que le llaman Aquí a uno Perretero Al que habla Mucho Como es Perretero 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 Bueno yo soy eso Que ustedes dicen Algunas veces Barbarita Villar Fue la que me enseñó Esa palabra Es culpa tuya Perretero O como crea En lo que sea Después hablamos Después me enseñan Dios da vida ¿A qué? A los muertos Hay cosas en tu vida Que están muertas Hay cosas que estaban muertas Pero cuando tú llegaste Al lugar de la fe Y al lugar del espíritu Que hubo Resurrección Que Dios le da vida A cosas muertas Y llama las cosas que no son Las llama Las llama Las trae Las proclama Las profetiza Oh glory Ahora Jesús tiene las llaves Y la razón por la cual Él tiene llaves Para abrir y cerrar O sea Este es un asunto de Jesús Se trata de Jesús Si a Jesús le da La real y divina Y un gira Gana y poderosa gana De empezar esta iglesia ¿A quién se lo va a impedir? Si a Jesús le dio La gana de hablarme El día 11 De marzo Y decirme Aquí termina todo Usted va a Panamá ¿Qué? Que yo iba a decir No señor Yo me voy para Yo me voy para Honolulo A Arabella Ya las ulas Ulas Estoy desatado Yo digo a Panamá A comer sancocho Jesús La iglesia de Jesús Yo quiero repetir La iglesia de Jesús No hay jerarca No hay patriarca No hay dictadores Él es la cabeza del cuerpo Que es la iglesia Y él mismo constituyó Y él mismo constituyó Apóstoles, profetas Evangelistas Patores Él lo hizo Se trata de Jesús Nosotros solamente somos Administradores Colaboradores suyos Somos facilitadores Somos facilitadores de la unción Y la fe Juan tuvo esta revelación En Apocalipsis 1 17 18 Dice cuando lo vi Porque tuvo una visión Del Cristo resucitado Y se caí como muertos Sus pies Y él puso su mano derecha Sobre mí Oh Señor Pon tu mano Sobre este Sobre este muchacho No un rosario Pon tu mano Sobre este muchachito Ahora mismo Gloria a Dios Y él puso su mano Sobre mí Diciendo No temas Yo soy el primero Y el último Él es el único Él es el primero Y el último Y tú y yo estamos En el medio Así que tú no te creas Que eres ni el primero Pero tampoco eres el último Tú estás en él Y él está en ti Eso me mantiene A mí tranquilito Humildito No me tomo tan en serio No temas Yo soy el primero Y el último Y el que vive Y estaba muerto Y aquí estoy vivo Por los siglos De los siglos Y tengo las llaves Tengo las llaves De la muerte Y del Hades Pero no solamente Tengo las llaves De la muerte Y del Hades Porque hoy empezamos Diciendo que Dios Tengo las llaves De David Y esas llaves Me son dadas Por razón De mi obediencia En la cruz Esas llaves Me son dadas Por razón De mi obediencia Al serle fiel Al Padre En la tierra Y al dar mi vida En rescate Por muchos Y ahora Se me entregaron Las llaves De la vida Y la muerte Pero también Se me entregan Las llaves De David Se me entregan Las llaves Para abrirle puertas A mi nueva creación Que es la iglesia Y cuando yo abro Una puerta Nadie podrá cerrarla Pero si yo cierro Una puerta Nadie podrá Abrirla Mírame bien Mírame bien Proféticamente hablando Proféticamente hablando Dios está en el proceso De abrir puertas Dios está abriendo puertas Pero no le sorprenda Que el mismo Que tiene la llave De David Está abriendo puertas También va a empezar A cerrar Puertas Porque No se si entienden La palabra relajo Este relajito De iglesia Se va a terminar Jesús no murió Por una cenicienta De iglesia Jesús no murió Por una iglesia Arapienta Pecaminosa No destruada Jesús se va a casar Con una novia Vestida de blanco Una iglesia gloriosa Sin mancha Sin arroga Ni cosa semejante Esas llaves Jesús las ha puesto En las manos De los representantes Y agentes del reino Diga conmigo Yo soy Un representante Y un agente Del reino Usted no es cualquier cosa Ahora somos hijos de Dios Pero también somos Agentes del reino Se nos ha confiado Un reino Y aquí Jesús dijo Yo os he entregado Un reino Manada pequeña No temáis Porque a mi padre Le ha placido Daros El reino Y a nosotros Que somos hijos De Dios Se nos ha confiado Chávez No solamente a Pedro Mateo 16, 18, 19 Después que Pedro hizo La gran declaración De la revelación De quien era Jesús Tú eres el Cristo El hijo del Dios viviente Tú eres el ungido Tú eres el que eres Y no hay más nadie Le dice a Pedro Yo también te digo Ya te dije aquello También te digo ahora Primero te dije Que por causa De la revelación Diga conmigo Por causa De la revelación Dios me entrega Llaves Dios me da Autoridad Yo también te digo Que tú eres Pedro Y sobre esta roca Edificaré mi iglesia Y las puertas Del Hades No prevalecerán Contra ella Hello No estáis No estáis peleando Contra Nahum Ni contra Maranata Estáis peleando Contra Jesús Y las puertas Del infierno Los consejos Infernales Los consejos Que se hacen En secreto La ceremonia De hechicería Que ya se han hecho En secreto Para matar Y enfermar A un rosario No prevalecerán La maldición Que nos han enviado Para que no haya Prosperidad Aquí económica No han funcionado Porque yo estoy Más próspero Que nunca Usted está Más próspero Que nunca Y el ministerio Maranata Para amar No está En bancarrota Está en bendición Hay que sacar dinero Para el evangelio Cambia Ahí está Hay que sacar dinero Para la cárcel Ahí está Yo le digo A una hermanita Que vino A recoger Un dinero Y le dije Y bueno Y como se hacía Antes Oh no papá Esto es nuevo Que usted saque Dinero de la iglesia En la mayor parte De los casos Nos mandan A los negocios A los empresarios A pedirle Ofrenditas Y que para esto Y lo otro Yo reprendo Al diablo Aquí las cosas Se van a hacer Por la palabra Aquí el reino Impera Y si Dios Me da una visión Siempre me da La provisión Hace 39 años 39 años Yo hablé con Dios Cuando Él me llamó Y yo le dije Tú me llamas A este asunto Si tú me llamas Yo no quería ser pastor Hijo de pastor Que dicen en México Lo peor Aunque eso no era cierto Yo era un buen muchachito Cuando Dios me llamó Y Dios me obligó A entrar al ministerio Yo no quería Entrar al ministerio Yo le dije Ok hagamos un pacto O no un pacto Hagamos un trato Hagamos un trato Yo voy Yo predico Yo voy a dar Todo lo que tengo Yo voy a dar Todo lo que pueda Pero tú vas a proveer Y le dije Y el día que tú No proveas Yo me voy Oye pero a Dios Le ha tomado 39 años Y no me ha fallado Un día Y si no Si no me ha fallado Cuando yo no sabía Ni que era fe Ni como se escribía He aprendido Un poquito de fe En 39 años Yo estoy sorprendido Con lo que Dios Se está haciendo Se está haciendo Con este ministerio Con la forma Tan elegante Tan poderosa Tan maravillosa Que Dios Se está operando De forma Que nadie Más se lleve En la gloria Poder 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 Y lo cacarean Pero Y después mandan A los muchachos A mendigarle A los pecadores Una ofrendita Para el protemplo Una Dos Reprendió El diablo O somos de fe O no somos Diga Somos de fe Así que le voy a advertir Ya que estoy en este asunto Estoy desatado Voy a decir Especialmente gente Que no son de esta iglesia Y vienen por ahí A pedirme dinero Para sus cosas Consígalo En el mismo lugar Que yo lo conseguí Pero no van a usar La maranata Para que No quieren saber De maranata Pero quieren el dinero De maranata El dinero de maranata Es para la visión Que Dios le dio A maranata En Panamá Y en el mundo entero ¿Es eso claro? Clarito Desatadito De una vez Las puertas del Hades No prevalecerán Y yo te daré las llaves Llaves plural Del reino de los cielos Y lo que haces En la tierra Está atado En los cielos La mejor traducción No es será Está ya atado Y lo que desates En la tierra Ya está desatado O sea El cielo Ya lo ató Y el cielo Ya lo desató Todo lo que Es tu enemigo Y se opone A que tú abras tu puerta El cielo Ya lo ató Te toca a ti Atarlo Atarlo acá La acción No empieza en la tierra Ya el cielo Ató tus enemigos Ya el cielo Ató tu pecado Tu pobreza Tu enfermedad Tu carencia Pero ahora tú Desatas Tu bendición Desatas Tu salud Desatas Tu provisión Desatas Tu bendición Porque lo que El cielo Desató Por un decreto Divino Tú lo desatas Por tu fe Llamando Llamando las cosas Llamando las cosas Llamando las cosas Yo llamo las cosas Del norte Del sur De Dios Yo llamo la gente Yo llamo la multiplicación Yo llamo la gloria de Dios Los milagros Aleluya Y le voy a decir algo Los ricos van a empezar A A A Como es A implorar El favor de esta iglesia Nosotros no tenemos que correr Detrás de ellos Ellos van a correr Detrás de nosotros Y vendrán con su oro Y su plata Porque sabe Que el dinero aquí Se va a usar Solamente para el reino De Dios A los agentes del reino Se les dice Te doy llaves Para que ates Y desates Todo lo que se te opone Átalo No digas Quizás es la voluntad De Dios Que yo esté pobre Quizás Dios me quiere Siempre así Endemoniado Quizás Dios me quiere Siempre 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 Contando centavitos Centavitos Prietos En Puerto Rico Decimos Chavos Prietos Quizás Dios me quiere así Yo no puedo comer Nunca Tengo que comer Simplemente Plátano Hervido Y no Y no hay ni un huevo Para acompañarlo Ay quizás Dios Me está probando Esa no es la voluntad De Dios Jesús dijo Si vosotros Siendo Malos Sabéis dar Buenas cosas A vuestros hijos Cuanto más Mi Padre Que está En los cielos Dará Buenas Cosas A los que se las piden Con tu boca Tú atas Y con tu boca Tú desatas Empieza a desatar Tu bendición En oración Empieza a desatar Que viene bendición Sobre tu vida Viene promoción Viene habilidades Vienen trabajo Viene dinero Vienen empresas Vienen cosas Que Dios Tiene para ti Puertas Van a abrirse Puertas Van a abrirse Puertas Van a abrirse Diga conmigo Puertas Van a abrirse Mi vida Entienda esto Entienda esto Entienda esto Usted va a ser Afectado Por el árbol Que lo cobija Hello Escuche esto Usted va a ser Afectado Por el árbol Que lo cobija Porque el que a buen árbol Se arriba Buena sombra Lo cobija Y si usted lo está Cobijando Un árbol de fe Con un ministerio Probado De hace 39 años No hay excusa Para que usted se quede En el fracaso Usted va a ser Bendecido Usted va a levantarse Usted va a ser Prosperado Yo lo declaro Y este no es Ese falso evangelio De la llamada Prosperidad Esto Estoy hablando Del pacto Que Dios hizo Con Abraham Bendecir A su ascendencia Ahora Es evidente Que Las puertas De la tierra De tu bendición Pueden estar Muy cerradas Algunos sienten Que está cerrado Todo El hecho De que esté cerrado No indica Que Dios Lo cerró Yo quiero Que tú entiendas Este misterio Y lo encontramos Y lo encontramos En Josué 6 Del 1 al 2 Pero Jericó Estaba Bien cerrada A causa A causa De los hijos De Israel Ya Jericó Sabía Lo que venía Ya el temor Oh gloria Ya el temor Había caído Se acuerdan Lo que dijo La ramera Dice Estamos todos Temblando Porque hemos Oído De los Milagros De las maravillas Que Dios Ha hecho Desde que sacó Este pueblo De Egipto Y el temor De Dios Ha caído Sobre nosotros Y que hizo Jericó Se cerró Se cerró Para que el pueblo De Dios No entrara Y usted cree Que no hay puertas Que Dios No pueda patear Interesante Que en Jericó Los hombres Cerraron Las puertas Para que el pueblo De Dios No entrara Para que no Para que no Para que no Entrara Y el Señor Dijo a Josué Mira He entregado Participio pasado He entregado He entregado A Jericó En tu mano Lo he entregado Y a su rey Con sus valientes Guerreros Entienda esto Querido Entienda esto Jericó Había cerrado Las puertas Para que el pueblo De Dios No le dara Su bendición Y sabe una cosa Dios No tumbó La puerta Dios Tumbó Todos los muros ¿Por qué Dios Tumbó Todos los muros En vez de simplemente Tumbar una puerta Porque era más de Un millón y medio De judíos Y un millón y medio De judíos No podían entrar Todos a la vez Por una puertecita Pero cuando Eca Masaya Cuando Dios Derribó Los muros De Jericó Todo Israel Subió Y yo declaro Proféticamente En el nombre Del Señor Que no solamente Dios Va Va Abrir puertas En Panamá Dios Va A tumbar Muros Hoy no nos quieren En la televisión Pero algún día Tendremos Nuestra televisión Hoy no nos invitan A los congresos Pero un día Tendremos Uno de los congresos Más grandes ¿Por qué? Porque de parte De Jehová Es esto Aleluya Como decía Martin Luther King I've seen the promised land I've seen the promised land Por fe Por fe El liberador De los negros americanos Decía Yo he visto La tierra prometida Yo la he visto Yo la he visto Yo la he visto Aleluya Él no llegó a poseerla Pero yo voy a poseerla Yo voy a entrar Con ustedes A ese lugar De una nueva iglesia De una nueva iglesia Panameña Una iglesia de reino Una iglesia poderosa Gloriosa Que las puertas Que las puertas Del infierno No pobrecerán Contra ella Gloria Gloria ¡Hum! 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 Es solamente el principio ¡Hum! 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 Hum! ¡Hum! 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 Hum! ¡Hum! Hum! ¡Hum! ¡Hum! Nueva traducción viviente se ha abierto una puerta de par en par para hacer un gran trabajo en este lugar aunque muchos se me oponen solamente a un árbol con buena fruta le tiran piedra Los que me patean en el trasero Es que van detrás de mí ¿Oyo eso? El que te patea por detrás Es que va detrás de ti Y te quiere confundir Pero cada patada que a mí me dan Lo que hacen es que me propulsan A una nueva dimensión de fe, poder y gloria ¿Alguien lo puede ver como una patada de ofensa? Para mí es una patada de avance Yo corro más rápido Y van a ver enemigos Cuando vean el segundo culto aquí con mil personas También los domingos como el que hay ahora Van a ver enemigos Cuando vean el tercer culto van a ver más enemigos Cuando vean que en vez de cien muchachos Por ahí del evangelio cambia Salgan trescientos o quinientos los sábados Van a ver enemigos Aleluya Cuando vean que no solamente se nos abre las joyitas Sino las joyas y renacer Y cuando el hogar hay también habrá más enemigos ¿Y usted cree que nos vamos a parar? ¿Cuál es el dicho de los panameños? Alguien se reía porque yo le decía a alguien Yo soy tan positivo que casi no se da reversa en el carro Porque yo nunca he aprendido a caminar para atrás Yo siempre he caminado hacia el frente De gloria en gloria De fe en fe De poder en poder De avance en avance Siempre hay algo mejor Siempre hay algo mejor Ahora Hay una unción especial Hay una unción especial Para abrir puertas Busca su unción especial Si usted puede creer que Dios le dio su unción a un pagano Que se llamaba Ciro En Isaías 45 ¿Por qué usted no puede creer que Dios se lo puede dar a usted? Que no es pagano Que es lavado por la sangre Que está yendo el Espíritu Santo Que sabe lo que es la fe Que tiene un papá que se llama Dios Y un hermano mayor que se llama Jesús ¿Por qué usted no puede tomar esa promesa Que Dios le dio a Ciro En Isaías 45, 1 Vamos a verlo Así dice yo Va su unido a Ciro Al cual tomé yo por su mano derecha Para sujetar naciones delante de él Y desatar lomos de reyes Es una unción Para abrir Delante de él Puertas rural Hay una unción para abrir puertas Y las puertas No se cerrarán Diga conmigo Yo quiero Una unción Para abrir puertas Y con esa unción Mis puertas Nunca se cerrarán Si Dios se la dio a Ciro Si Dios se la dio a Ciro Que era un pagano Que era un pagano Yo soy hijo de Dios Lavado por la sangre Bautizado en el Espíritu Yo recibo Esa unción Para abrir puertas Y con la otra La vacateria 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 My God My God My God Por fe Tomo esa montaña Por fe Por fe, voy a prevalecer, en montaña muy alta no hay valle, por fe te voy a vencer, por fe, como esa montaña, por fe, voy a prevalecer, en montaña muy alta no hay valle, por fe te voy a vencer, sigo por fe. Y no seré derrotado, sigo creyendo, sigo creyendo, sigo creyendo, que mi vida esté el Señor. Déjame darte el último punto, ustedes comieron pero yo no he comido. Lo último que me comí fue un vasito de un, de un, de un, me decían que era y que, y que, y que, y que, y que, Sancocho Panameño era, tenía un platanito y una alita de pollo que me dieron allá. Así, pero un vasito así. Y yo no podía comer antes porque si no después no puedo predicar porque estoy así, me siento como una boa y yo no puedo predicar así. Yo quiero estar libre para predicar, y también libre si hay que. Vamos otra vez a Isaías 45.2. Mis hijos que están allá, no tienen ahí la LBLA, la Biblia de las Américas. Porque la Biblia de las Américas creo que está ahí, está ahí en el sistema. Lo dice un poquito más, 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 más claro. Oh, LBLA, LBLA, la Biblia de las Américas. Mira lo que dice, estamos leyendo aquí. Bueno, yo voy a leer de la Biblia de las Américas, el verso 2 al 3. Dios, yo iré delante de ti. ¿Quién va a ir delante de ti? Dios va a Dios, no es cualquiera. No solamente te unjo para abrir puertas. Yo iré delante de ti. Y allanaré los lugares escabrosos. Voy a allanar todo obstáculo. Les voy a decir una cosa. La aplanadora de Dios viene. Y se va a llevar por el medio todo obstáculo. Y muchas cosas van a quedarles para rachar. The Holy Ghost Bulldozer. Para bendecirte a ti. Ese patrón que te hace la vida imposible, Dios lo va a sacar del medio. Ese empleado que es un vago y no quiere hacer nada, Dios también te lo va a mover para otro sitio. No te va a sacar esa mujer. Tú tienes que orar por ella para que Dios la cambie. Así que no te vistas que no vas. Si estabas esperando eso, te equivocaste, ¿ok? Esa mujer es la que te enseña a ti a creerle a Dios. Yo iré delante de ti. Y allanaré los lugares escabrosos. Romperé las puertas de bronce. Y haré pedazos sus barras de hielo. ¿Están listos para el verso 3? Te daré los tesoros ocultos. Hay tesoros ocultos. Y te daré la riqueza de los lugares secretos. A mí me está llegando dinero de lugares. Y no es dinero lavado, ¿ok? No es lavado. No es lavado. Dinero legal. Pero me llega. Sin buscarlo. Sin pedirlo. Viene de lugares secretos. Te daré tesoros ocultos. Y la riqueza de los lugares secretos. Hay bendiciones para ti. Que tú no sabes ni que existen. Y han estado ahí. Son tuyas. Para que sepas. Para que sepas. Que yo soy el Señor. Que yo soy Jehová. No soy cualquiera. Soy tu creador. Soy el Elohim. Soy el gran Shaddai. Soy Jehová Chile. Jehová Rabí. Jehová Rabí. Jehová Shammá. Jehová Sikhenú. Jehová Rabí. Yo soy Jehová. Yo soy Adonai. Yo soy tu Dios. Ey. Para que sepas. Que yo soy el Señor. Dios de Israel. El que te llama. Por tu nombre. Hay una puerta grande. Abierta. Y todo el que está bajo mi cobertura. Se le van a abrir puertas. Ponte de pie. Ponte de pie. Ponte de pie. Decláralo. Decláralo. Porque todo lo que está en la cabeza. Baja el cuerpo. Si la cabeza es bendecida. El cuerpo es bendecido. Si la cabeza es santa. El cuerpo es santo. Si la cabeza es próspera. El cuerpo es próspero. Eka, Bajala, Maya, Kaya, Maya, Lama. Levanta las manos al cielo. Algo está pasando en este lugar. Algo está pasando en este lugar. Poder de Dios. Sigo orando. Sigo orando. Sigo orando. Sigo orando. Sigo orando. Dinero viene en abundancia. Cambio de identidad. Bien. Sabor viene. Bien. 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 Venga. Visto. Venga aquí. Bien. Un cambio, un cambio. Un cambio, un cambio. Dios. Quita la palabra. El amas, saca la mano. Levanta las manos. Levanta las manos. Algo está pasando aquí. Ojo. 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 Y todos se queren. Levanta las manos. Levanta las manos. Oro lenguas. Oro lenguas. Poder de Dios. 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 Ojo. Ojo. Esta basta. Una puerta grande. Una puerta grande. Se le abre a Maranata. En Panamá. En Latinoamérica. En Centroamérica. Ojo. 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 Pisa la baba. Oro lenguas. Sigue orando. Sigue intercediendo. Sigue empujando. Por su perióma. A rindo lo vosotros alegruagos. Tire ate el medes. Periate el medes. Tire a basalena. Sigue le veldas. A píla gloria. A píla gloria. A ti la gloria A ti la gloria Toda la gloria para Jesús Toda la gloria para Jesús Dios va a abrir tesoros Tesoros escondidos Se van a abrir tesoros Oportunidades Pítorosa de Bacoria Aronda la Bacoria Mayda Mayda Oh yeah Yeah De parte de Jehová es esto De parte de Jehová es esto De parte de Jehová es esto Nadie puede hacerlo sin Él Es su gracia Es su visión Es su propósito Es su plan Tira la gloria para Jesús La gloria para Jesús La gloria para Jesús No Ven a este lugar Señor, domina sobre todo Ven a este lugar Señor, domina sobre todo Y establece tu reino de justicia y libertad Y establece tu reino de justicia y libertad Oh, 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 oh Oh, 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 oh Estamos levantando un trono de alabanza Para que te sienten mi Señor y mi Rey Estamos levantando un trono de alabanza Para que te sienten mi Señor y mi Rey Ven en este lugar, Señor, domina sobre todo Ven en este lugar, Señor Ven en este lugar, Señor Ven en este lugar, de justicia y verdad La plaza en tu reino, de justicia y verdad Oh, 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 oh Oh, 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 oh Leorfa, Leorfa, mi hermana Leorfa, ven por aquí Ven por aquí Yo no llamo a nadie a menos que el Señor me diga que lo haga Tú no tienes que vivir en una esclavitud de pensamientos Y en una esclavitud a cosas carnales Tú tienes que declarar tu libertad en el Espíritu No te estoy diciendo que rompas nada Pero declara en tu mente la libertad Y no permitas ser cambiada en lo que tú no eres Tú eres una mujer de visión Una mujer de propósito Yo declaro en esta noche que algo Viene sobre ti Y paz, Madre de Dios En este lugar, Señor Domina sobre todo En este lugar, Señor Domina sobre todo, my God Y establece tu reino De justicia y verdad Y establece tu reino De justicia y verdad Y ahora, Padre, yo bendigo a este pueblo Yo declaro que este pueblo es bendito Que son cabezas No son colas No están abajo Están arriba Tienen destino Tienen propósito Y Dios los ha escogido para esta hora Los ha teído al reino Yo declaro Que van a poseer cosas Van a tener dominio y autoridad Y van a ser de bendición A Panamá Se ha bendecido Y si puede Lo veo El domingo Si Cristo no viene antes Bye